¡Hola amiguitos! Mirad que caja sorpresa con forma de bus escolar tengo aquí Y está llenita de juguetes Tengo mucha curiosidad de saber que habrá dentro Voy a echar un vistazo ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Hala! ¡Cuántos juguetes! Venga, vamos a ver que hay dentro Vamos a coger el primero ¿Qué es esto? ¡Oh! Es un set de figuras de la serie de Miraculous de Ladybug Y están casi todas Mirad que chuli Voy a abrir la caja para ver las figuras una a una Mirad, aquí tengo a Ladybug ¡Ay! ¡Que me ha saltado su escudo! Aquí está Ladybug Y también los escudos de Ladybug y de Cat Noir Tenemos a Tiki Tiki, Tiki, Tiki Aquí tenemos a Cat Noir Con todos ustedes ¡Pubble! Señoras y señores ¡Pubble! Y también tengo por aquí a Adrien ¿Qué más tendrá la caja sorpresa? ¡Vamos a buscar! ¡Uy! A ver... ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Oh! ¡Es un set de figuras de la serie de Pijamas! ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! ¡Me encantan! Pero vamos a verlo mucho mejor Mirad, aquí están todas las figuras que contiene este set ¡Vamos también a abrirlo! ¡Empecemos con los personajes de Pijamas! Aquí tenemos a Cat Uno ¿Veis? Y todos los personajes vienen con esta base verde Por si se la queremos poner debajo Para que se sostengan en pie mucho mejor También tenemos a Lunática Una de las villanas de la serie También tenemos a Reco Jeco es el Pijamas de color verde Aquí tenemos a otro malo malísimo ¡Romeo! Y con todos ustedes Bubita Que es el Pijamas de color rojo Y por último Tenemos a otro villano El Ninja Nocturno ¿Y qué más hay en esta caja? A ver, a ver Que busque bien Ya lo tengo Mira ¡Oh! ¡Yeah! Es otro set de figuras de la serie De Shimmer and Shine ¡Qué guay! Vamos a verlo más de cerca Y aquí tenemos a los personajes De este set de Shimmer and Shine Y sabéis de lo que me estoy dando cuenta Que en este set Se ha colado una figura repetida Dos veces Mira Tenemos también aquí A Nahal Vamos a abrir la caja Y vamos a ver mucho mejor Cada una de las figuras Con todos ustedes Ladies and Gentlemen Aquí tenemos A Zeta Con su larga cola De color violeta Es una de las villanas De la serie Luego tenemos A Shine Con su pelo De color azul Shimmer y Shine Son amigas De Lía Que es una niña Con el pelo rubio Color amarillo Y unos grandes ojos De color verde Aquí tenemos A Shimmer Con su coleta De color rosa Y sus ojos De color azul Y este es Zack Y aquí tenemos Las dos figuras Que venían repetidas En el set Es Nahal El tigre de Bengala De Shine Esta es la mascota De Zeta El dragón Nazbu Y por último Tenemos a la mascota De Shimmer El mono Tala Vamos a seguir buscando En nuestra caja sorpresa A ver Que más hay Es un set De figuras De la patrulla Camina Paw Patrol Y son figuras De puzzle 3D Para que podamos Montarlas Y tenemos A todos Los cachorros Tenemos a Chase Marshall Rubble Zuma Sky Y Rocky Vamos a ver Que más hay Dentro de la caja A ver Espera Porque creo Que había algo más A ver Wow Es otro set De figuras De las muñecas Love Surprise No sé Si serán Las verdaderas O las falsas Pero no me importa Porque me encantan Igualmente Y aquí tenemos La bola sorpresa Esperando a ser Abrida Y vamos a ver Las muñecas Una a una Tenemos esta Con su boy De color violeta Su pelo rubio Y sus grandes gafas De color rosa Con forma de corazón Esta con su vestido rosa Su lazo amarillo Y su pelo También rosa Luego tenemos Esta con su gorra Su vestido rojo Y su chaqueta roquera Y por último Tenemos esta otra Con sus dos muñetes A los lados De color rosa Y sus grandes gafas Intelectuales Me encantan Las LOL Surprise Y ya no quedan más juguetes Dentro de nuestra caja Pero quiero preguntaros Para que me contestéis En los comentarios ¿Con cuál de estos dos sets De figuras Queréis que haga El próximo vídeo? Podéis escoger Entre las Paw Patrol Patrulla Canina O las LOL Surprise Dejádmelo en los comentarios Y no olvidéis Suscribiros Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!